Noticias IMPI Noticias IMPI María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Noticias IMPI Hoy yo soy Daniel Arroyo, soy Diputado Nacional por el Frente Renovador Voy a integrar varias comisiones de las temáticas sociales La Comisión de Educación, de Salud y Desarrollo Social, de Finanzas Y la Comisión de Asuntos Corporativos Yo estoy como muy interesado en presentar un proyecto que es de sistema de crédito no bancario Aparte de la idea que hoy está todo el mundo endeudado En la financiera de China, la vuelta, todo el mundo debe plata Y está muy complicada la situación De armar un proyecto de sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas Para el gasista, para el plomero, para el carpintero Tenga una sierra circular, para la máquina, cierra mienta Y también algún proyecto que tenga que ver con dar vuelta a la escuela secundaria Voy a enfocar un poco mi tarea en eso Y desarrollar las actividades con todos en conjunto ¿Qué tipo de agenda parlamentaria ve que este gobierno va a impulsar en este año? ¿Y cómo visualiza usted el debate político en las comisiones? Bueno, no está claro en realidad El gobierno arrancó diciendo que iba con la reforma laboral y varias otras cuestiones Parece haber incorporado una agenda de temática de aborto O discusiones como el tema de seguridad, el código penal, veremos Yo creo que la situación económica está muy complicada Y la verdad que el centro de la agenda debería ser ¿Cómo bajamos la inflación? ¿Cómo generamos trabajo? No se está creando trabajo El único empleo que está creando es el monotributista Y empleo doméstico de gente que está blanqueando Pero ya estaba sin trabajo Y el problema serio de las economías regionales Si se trata el resto de las temáticas Yo voy a participar activamente Pero la verdad que quiero que el árbol no nos tape el bosque Acá hay un flor de problema social y económico Y el gobierno debería tomar nota ¿Tiene un desafío muy grande la oposición en su conjunto Frente a las proyecciones que viene siendo el gobierno? ¿Verdad, diputado? Sí, la oposición tiene dos, me parece a mí, tareas o desafíos Uno es ser claros y oponerse Votar en contra de la reforma prohibicional Como lo hemos hecho, la reforma laboral Segundo, construir una agenda de trabajo unida, seria Nosotros no solo debemos criticar Sino proponer, como planteaba yo Con el tema del sistema de crédito no bancario O con otras cuestiones Tenemos que armar una oposición unida, seria Que tenga una agenda de trabajo A mi modo de ver, el gobierno imagina una Argentina Que crece en base a soja, minería, sector financiero Y salarios bajos Ese modelo deja 20 millones de argentinos afuera Nuestra tarea es construir un modelo Que le dé lugar a los 44 millones de argentinos Yo pongo mi granito de arena No solo en que sea una oposición unida Sino que tenga una agenda de trabajo seria Y la última pregunta, diputado Estos pasos que viene dando el gobierno Con relación a la problemática que se ve en la sociedad ¿Usted entiende que va a ahondar el problema O va a haber un momento de transición Aunque sea con peleas muy duras? Yo creo que la situación está empeorando Una familia hoy, el problema es que tiene costos fijos altos Porque se ve la luz, el gas Le siguen subiendo los alimentos Le entra poca plata, porque hay poca changa Poco movimiento económico Entonces esa familia se endeuda La financiera de la esquina, la vuelta En el prestamista del barrio Un fenómeno de sobreendeudamiento de la familia Y una situación, se llamaría, de implosión social De mucha gente que revienta para adentro Que está mal, no le alcanza, tiene que complicar Va a hacer pelea con la mujer Con la gente, una cosa de tensión permanente La verdad que debería tomar nota y encargar otras políticas Si no se mira al mercado interno Difícilmente se dé lugar a la mayoría de los argentinos Voy a llamar a la diputada Muchísimos Noticias Y Punta Noticias Noticias Noticias